... Nos sigue en la palabra el compañero Marcelo Guagliardo, Secretario General de ATEM. Bueno, muy buenos días compañeras, compañeros. En principio, un saludo a cada uno y en especial a muchos compañeros y compañeras que hoy muy temprano se organizaron para venir desde las localidades más alejadas de aquí en la capital. Así que los compañeros de San Martín de los Andes, de Chosmalal, de Andacoyo, de Rincón de los Auses, que han hecho un gran esfuerzo para estar. Así que para ello este saludo. Recién cuando Marisabel planteaba lo del Congreso, la pregunta por qué el Congreso y en todo caso por qué pensarnos como hacedores de una pedagogía para la emancipación. Nosotros tenemos un eslogan, tenemos una forma de describir nuestra lucha, decimos tenemos dos espacios de lucha, el aula y las calles, que es propio y creo que solamente de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahora, estos dos espacios de lucha nos exigen a nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la educación, armarnos, hacernos de las herramientas necesarias para que nuestra tarea pueda favorecer, pueda colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, no alcanza sólo con eso, este proceso exige condiciones, condiciones que debe garantizar el Estado porque es el que tiene la responsabilidad indelegable de que esto sea posible. Estamos acostumbrados a que estas cosas no pasen o que pasen poco, y entonces llevamos adelante nuestros reclamos a través de nuestra escuela, de nuestras comunidades, a través de nuestra organización sindical, y son reclamos que van desde notas, reuniones, e incluso incluyen la expresión de las medidas de fuerza que nosotros resolvemos como sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando aparece el reclamo y aparece la disputa entre el discurso y la realidad? Esa disputa que damos los trabajadores con los Estados, sea este el nacional, el provincial, muchas veces el municipal. Lo que estamos disputando son los consensos sociales. Lo que estamos disputando es, y tensando, poniendo en tensión, la opinión de la comunidad acerca de lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos reclamando. Un consenso social, que tenemos que reconocer, no siempre nos es favorable. Y ahí operan los grandes grupos mediáticos que dibujan esa realidad y la acomodan a las necesidades del poder. Pero fundamentalmente para que este proceso de disputa y para que estos reclamos y estos consensos sociales se pongan de nuestro lado, requiere que nosotros podamos discutir y comprender el contexto en el que estos y estas disputas se dan. Y si damos esa discusión y si podemos aprender ese contexto, nos podemos dar cuenta de que no es casualidad, de que no se trata de un problema de nuestros estudiantes, que no es un fenómeno externo, sino que son políticas públicas que responden a un determinado modelo de sociedad. Y el proceso para que este modelo se pueda desarrollar tiene una implementación compleja que es necesario que nosotros la conozcamos, la discutamos, la debatamos y la incorporemos en cualquier análisis que hagamos de nuestra realidad inmediata. Para eso nosotros, como organización sindical, nos hemos puesto como objetivo que nuestra escuela de formación, Carlos Fuente Alba, favorezca esos procesos de comprensión y de discusión. A través de las instancias de formación que, como ya se dijo, se hacen en convenio con la Universidad del Comago y en colaboración permanente con Cetera. Entonces, este Congreso no viene de la nada. Es una instancia en la que confluimos y hacemos una síntesis de esos trayectos recorridos a través de la escuela, de nuestra tradición de encuentros que hemos venido realizando por niveles y modalidades y que están pensados en el lugar que somos parte de un sistema, no como trabajador o trabajador intelectual aislado solo en la particularidad de su nivel o su modalidad, sino como parte de un sistema complejo en donde cada uno de nosotros ocupa un lugar irreemplazable, único, para que ese Estado y desde ese Estado se garantice el derecho social a la educación. Entonces, digo, desde este Congreso nos proponemos eso, discutir las cuestiones que nos atraviesan, las que son transversales y comunes a todos y ver cómo esa transversalidad nos toca directamente y funciona en lo que es lo particular de nuestro lugar o ámbito inmediato de trabajo. Con relación al contexto social, político y pedagógico, durante estas jornadas seguramente será materia de análisis ese contexto y vamos a proveernos de mucha información. Pero hay algo del que nosotros no podemos corrernos o dejar pasar, que es el dato más relevante de estos últimos meses, ese es el corrimiento absoluto del Estado en su rol de sostenedor de políticas públicas en educación, se ve con lo que significa la subejecución presupuestaria en muchas áreas, lo que significa el desmantelamiento de áreas importantísimas, como por ejemplo los equipos que trabajaban en ESI, que para nosotros tiene una importancia sustancial y ha sido totalmente desmantelado y obviamente lo que nos toca directamente como trabajadoras y trabajadores que tienen que ver con ese avance en derechos laborales y previsionales. Y aquí me voy a detener brevemente, pero me quiero detener en esto. Uno de los temas importantes e instalados en la agenda de discusión de los trabajadores y trabajadoras en general, pero nuestra en particular, tiene que ver con los alcances de la ley 27.260. Esa ley, que es más que un número obviamente, es la conocida como la ley de blanqueo, conocida también como la ley de reparación histórica a los jubilados. Esa ley trae la armonización normativa de los sistemas jubilatorios de las jurisdicciones que no han transferido sus cajas y trae de suyo aumento de la edad jubilatoria, cambio en las condiciones de cálculo de haber inicial, modificación de los mecanismos de movilidad, entre otras cosas. 13 provincias en Argentina no han hecho la transferencia a la ANSES y son las que están con esta espada de Damocles en la que el Gobierno Nacional las aprieta a cambio de financiamiento para que modifiquen las actuales condiciones jubilatorias. Podemos decir nosotros que con el proceso de lucha con la unidad lograda en las acciones nacionales y provinciales que hemos venido realizando, hemos podido frenar ese proceso de armonización y hemos podido frenar ese avance con relación que venían por nuestra edad jubilatoria y se ha formalizado en la declaración 1936 de la legislatura provincial por la cual la legislatura declara el rechazo a la armonización de los sistemas jubilatorios provinciales y asimismo rechaza cualquier cambio en las actuales condiciones jubilatorias. Quizás sea este uno de los avances más importantes en términos de defensa de derechos de los últimos años. defender los sistemas jubilatorios implica dar la certidumbre de cuáles serán las condiciones de nuestra jubilación y la certidumbre de que los actuales compañeros jubilados que hicieron sus aportes toda su vida se van a mantener en las mismas condiciones que hoy se tienen. Entonces digo quizás este sea hoy no lo podamos dimensionar pero quizás el avance más importante que no implica que tenemos que quedarnos quietos que vamos a tener que seguir estando muy atentos pero seguramente este es un antecedente inclusive destacado a nivel nacional que solamente tienen Neuquén y la provincia de Chaco. Con relación a la reapertura de las negociaciones paritarias y discusiones salariales nosotros de Ateno obviamente que estamos y seguimos exigiendo esa reapertura de mesa salarial y se da en un contexto nacional donde el gobierno nacional da claras señales a las provincias para que la relación inflación salario no sea tocada. Por esto venimos trabajando no en manera aislada sino construyendo medidas nacionales como fue la marcha federal como fue el paro nacional de Cetera del 24 de agosto y el 27 de septiembre porque entendemos que nuestra lucha en las provincias debe estar rodeada debe ser en un marco que nos dé y nos haga más fuertes ante una avanzada de una restauración neoliberal que no es solamente en la Argentina sino en toda Latinoamérica para que estos avances que quieren disciplinar al trabajo en favor del capital y que nosotros lo vemos con muchísima claridad en lo educativo el operativo aprender compañeros y compañeras lo que pretende demostrar es que los problemas o los supuestos problemas de aprendizaje que se tiene son responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de la educación para luego implementar acciones salariales y de legislación laboral que precaricen más aún nuestro trabajo de hecho el ITEN Aula en la provincia de Mendoza que es un presentismo disfrazado viene en dirección a eso entonces ante esta avanzada nuestra respuesta tiene que ser con la construcción del más amplio nivel de unidad porque es una lucha en el mediano y largo plazo que nos tiene que encontrar con la fortaleza suficiente como para poder sostenerla en el tiempo en lo inmediato en lo inmediato le exigimos desde este congreso al gobierno provincial la inmediata reapertura de la deducción salarial que nos merecemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación compañeras somos un activo de trabajadores que hemos sido golpeados por lo peor que le puede pasar a un trabajador en lucha que es el asesinato de un compañero esa justicia ha quedado a mitad de camino hemos avanzado hasta el autor material pero la impunidad del poder nos duele casi como el crimen mismo ahora hemos convertido ese dolor y esa tragedia en más lucha la hemos convertido en una voz más fuerte de exigencia por justicia y la hemos podido construir también en la construcción de nuevas relaciones y de más amplios niveles de unidad para que este periodo de justicia completa hoy pueda continuar en otro lugar acá en Neuquén queda garantizada esa impunidad pero esa impunidad que pretende garantizar el tribunal de justicia de Neuquén obviamente nos tiene que dar mayor fuerza y nos tiene que dar mayores herramientas para poder ir a instancias federales junto a la internacional de la educación junto a los compañeros de Cetera y junto a todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores compañeras yo para ir terminando quiero reivindicarnos en ese lugar que ocupamos nosotros en la sociedad porque somos fundamentales para miles y miles de niños y de niñas y de estudiantes de todas las edades y de condiciones reivindicar la tarea que hacemos en cada uno de nuestros espacios la que hacen las compañeras en el nivel primario el trabajo que hacemos en el nivel inicial el trabajo que hacemos con nuestros jóvenes y adultos el trabajo en las escuelas medias en las escuelas técnicas en sus talleres la tarea que hacemos en la formación docente los compañeros de educación artística los compañeros que están con los privados de la libertad con la educación en el contexto de encierro cada uno de ustedes es protagonista de muchas luchas es protagonista de las luchas actuales y seguramente de las que vendrán por eso esta es la militancia en las aulas y en las calles la que queremos reivindicar este congreso es la acción de lucha más concreta y más efectiva que podemos hacer en defensa de nuestras condiciones de trabajo y de las defensas de la educación pública es quizás la acción más eficaz que podemos tener para consolidar nuestra oposición al operativo aprender que también desde este congreso le decimos que no pasará rechazamos el operativo aprender este congreso también compañeras y compañeros es la demostración más acabada de que no sólo luchamos por nuestro salario y lo justo que eso es sino que nos reconocemos como militantes del conocimiento que nos reconocemos constructores de un saber de un aprendizaje para la liberación porque ya lo dijo Pablo Freire la realidad no es así la realidad está así y puede ser modificada y dignificada con una intervención educativa que apunte a eso a la emancipación quiero agradecer a los compañeros de la FUC a los compañeros de la Universidad del Comahue y recordar que con la FUC y la Universidad del Comahue se fundó en los 90 cuando arreciaba la avanzada de la Ley Federal de Educación el foro del Comahue en defensa de la educación pública muchos de los que estamos acá hemos participado en este mismo lugar de un encuentro también multitudinario que puso un freno a la aplicación de la Ley Federal de Educación en nuestra provincia y para terminar agradecerle a los compañeros de Cetera su presencia la construcción de esta relación política pedagógica pero además reconocer aquí en nuestro territorio el acompañamiento incondicional a la búsqueda de justicia completa gracias compañeros gracias compañeras aplausos